Juan II Palominos Palominos había nacido el 24 de enero de 1945 en la salitrera Victoria. Estuvo casado con Nelly Godoy, que en paz descanse. Tuvo dos hijos, Mauricio y Marcelo, quien falleció el año 2010 en un accidente de tránsito. La mañana de este lunes, a los 71 años y luego de una repentina enfermedad, dejó de existir después de estar internado por una semana en el hospital regional. Juan Palominos ingresó a trabajar a la ilustre Municipalidad de Iquique en el año 1996. Anteriormente había sido funcionario de Servicio de Obras Sanitarias Sendos. Sus restos están siendo velados en la iglesia del Pampino, ubicada al lado del Estadio Los Viejos Cracks. Los funerales se efectuarán el martes 5 de abril a las 17 horas en el mausoleo municipal, ubicado en el cementerio número 3. Previo se realizará un responso de cuerpo presente en la misma iglesia. El alcalde Jorge Soria, personal municipal de la dirección de Servicio de Ornato, hacen llegar a su hijo Mauricio y demás familiares su más sentido pésame por la irreparable pérdida del ser querido.